Desde el año 1957 se invirtió en crear las instalaciones del maldiario La Laguna del Palo Galá, donde a diario visitan turistas para poder darse un baño con agua completamente natural, pues ahí se cuentan con los nacimientos. De varios lugares, vienen de La Poza, vienen de El Círculo, vienen de aquí de San Carlos, de Santa María, del centro. ¿Qué es lo que más les gusta de venir? De ellos lo que les gusta más es esta agua, que es muy helada, es bien, relaja un montón. Eso es lo que les gusta más, pero ustedes dejan venir el día sábado y domingo, más el día domingo se llena. Sí, de naturales, nada de ahí, de puro natural agua. En este balneario también asisten diferentes iglesias a realizar sus bautizos durante los días de semana, pero Don Dimas Bermúdez nos comentó que durante el fin de semana es cuando más afluencias de turistas se tienen. No, el día domingo sí, el día de semana es un poco, pero el día de semana en veces vienen evangelios, bastante, vienen 40 en veces, vienen 30 evangelios, en veces, bueno, todas las veces, el día de semana. ¿Va a ser bautismo? Bautismo, bautismo, sí. Y se pone bien alegre, hasta el día domingo vienen también a bautizar, y eso es lo bueno, pues que vienen los hermanos también a bautizar y todo eso. Y que a ellos les gusta más el agua, porque ellos iban allá a la poza, pero como esos de Tapoba ya no van allá, no vienen para acá. Este balneario se encuentra con sus instalaciones limpias para que usted pueda visitar y disfrutar en familia. Sí, yo les digo a ellos que siempre los visiten el día domingo, más el día que ellos vienen a bañar, que aquí los estamos esperando, pues ya todo limpio, todo vaciado para que ellos vengan a disfrutar. Y que yo les digo, aquí nosotros tenemos bien limpio para que vengan a bañar día de semana, fin de semana, y eso es lo bueno, que esperamos nosotros que vengan a bañar y tenerles limpio a la vez. Acá también se imparten clases de natación por si usted se encuentra interesado en practicar o aprender este deporte, o simplemente desea ir a pasar un momento en familia, se encuentran abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con imágenes de Carlos Amaya, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.